Misión Solidaridad Brigada al día Uno de nuestros equipos periodísticos salió a las calles en compañía del GACIP Hemos contado una realidad muy dura por la que atraviesan las personas de la tercera edad Fue muy difícil en su momento tratarlos de rescatar de las calles para cobijarlos en las instalaciones de esta unidad policial Porque claro, muchos están acostumbrados a estar ahí, en medio de una avenida, en medio de una acera Hoy queremos contarles un poco las historias que a nosotros nos llaman la atención Y después de esto estaremos conversando con el mayor Víctor Hugo Pazzi del GACIP Y claro, también nos acompaña ahora el general Faustino Mendoza, comandante general de la policía boliviana Hay mucho por hablar dentro de las brigadas Las fotografías fueron tomadas el fin de semana y muestran una dura realidad que pasa por nuestros ojos a diario Personas cubriéndose con nylons, cartones, con algo de ropa puesta Ignorando que por estas lluvias está mojada, parece que están acostumbrados Con la compañía de ratones o los amigos fieles de cuatro patas Así están distribuidos por toda la ciudad Pasando hambre y otras desgracias que nosotros ignoramos mientras dormimos Algunos tienen miedo si los quieren ayudar Como esta adulta mayor, interceptada por el grupo de apoyo civil a la policía Vea el curioso momento que pasó el comandante de la unidad Cuando esta señora no quería ser rescatada del frío Hay otros que son agradecidos, no tuvieron jamás el cariño de una familia Se acostumbraron a sentarse sobre un cartón Así que cuando alguien les ofrece su abrigo, ellos aceptan gustosos Estos casos ocurrieron el fin de semana, pero también llovió casi toda la madrugada del lunes Así que preocupados, llegamos donde esta adulta mayor Que según vecinos permanece años en los alrededores de la terminal de buses Vea su reacción cuando se le trata de ayudar La tiguita harta sufre en la calle, está bien que se lo recojan A los perros Mi sopita todo me lo van a quitar, me lo van a botar Y seguro alguno dirá, si no quiere no la obligue Sin embargo, cuando estas personas amanecen muertas de frío Nos lamentamos porque no hicimos algo para evitarlo Esa señora está mojada Y le puede dar una hipotermia, lógicamente la vida Insisto, es nuestro principal objetivo Poder atrapar a los perritos fue una tarea muy difícil Se pudo con uno de ellos, pero el otro se quedó ahí Irán a la unidad policial del Gacip Que lamentable es esta situación y como expectantes directos no podemos ser indiferentes Gracias a Dios tenemos comida a diario, un techo y una cama caliente Y en la noche no hay a quien quejarse Por abandono, por vicios, por problemas económicos y más razones estas personas están ahí No juzguemos, seamos parte de una sociedad donde nos apoyemos entre todos Y si usted es familiar de alguna de estas personas que le hemos mostrado Reflexione, algún día podríamos estar en esta situación Qué fuerte, ¿verdad? Qué duro No sé si a usted le ha llegado el mensaje, pero a muchos de nosotros sí Cuide a la gente que está ahí en la calle Porque con un chocolate, con una frazada, usted también puede colaborarles Gracias por acompañarnos Y permítame empezar en esta oportunidad con Doña Filomena Usted la ha visto ahí en la imagen Que es la señora que en algún momento estuvo gritando Porque ella no quería que la rescaten Pero claro, no sabía cuál iba a ser el resultado Doña Filomena, bienvenida Ella habla a Imara y nos va a hacer la traducción ahora Justamente uno de nuestros amigos del GACIP Doña Filomena, bienvenida Por favor, si me pueden ayudar Queremos darle la bienvenida Queremos saber cómo se encuentra ¿Cómo se siente con todo el cambio que han hecho en ella? ¿Le han dado ropa nueva? ¿Cómo se siente con todo el cambio que han hecho en ella? ¿Cómo se siente con el cambio que han hecho en ella? Muy bien Con un cambio ¿De acuerdo? ¿Cómo se siente con el Mussolini? Que se siente con el cambio de la vida Anthony Stevie книge Te siente con el cambio de la vida No�입니다 ¿Cómo se siente con el cambio? Ya sabes... Necesito con el cambio Le hablaba sobre cómo se sentía en el gasip, porque le han dado ahora un desayuno y le han dado varias cosas. Bienvenida de verdad, doña Filomena, me alegra verla así, radiante y guapa. Bienvenida, esta campaña Mayor Patsy que nosotros hemos tenido, que hemos empezado, nos ha llamado la atención porque es desesperante y crítica la situación por la que están atravesando personas de la tercera edad. Se cubren con un cartón, se cubren con un plástico o con papel periódico. Muy buenos días a todos. Bienvenido. Bueno, pues de alguna forma, como hemos podido ver en las imágenes, el día de ayer está completamente mojada. El día domingo llegó un mensaje por Facebook, se ha hecho viral. Inmediatamente di parte a mi comandante general, a mi general Mendoza, de esta situación donde la señora estaba atravesando. El día de ayer lo hemos descartado y bueno, pues fuera de que se ha puesto un poco agresiva, arisca. Y la entendemos porque es su hábitat también, pero estaba completamente mojada. Mis voluntarias la han cambiado todo y bueno, con el frío tan intenso que está haciendo estos días, iba a subir una hipotermia. Y cómo no hacer nada en cuanto a lo que es como policías. Mi general siempre dice, el policía del pueblo para el pueblo. Nosotros tenemos que hacer una acción para estas personas. Es una dama, es una persona de tercera edad. Y miren, Laura, ya está brigadita ayer almorzado, a cenado, esta mañana a su desayunito. Está totalmente mejor. Para continuar con esto. Completamente. Tengo la instrucción, insisto, de mi comandante general, que hay que precautelar ante toda la vida. Y qué mejor de esas personas que están en las calles. Y bueno, pues estamos tratando de dar cobijo, a lo cual pido tal de alguna forma a la gente que se pueda hacer solidaria, pueda venir a la unidad para entregarnos frazaditas, porque no tenemos muchas frazadas. La anterior vez, el colchón es lo propio. Y bueno, pues de alguna forma nosotros vamos a darles desayunito, almuerzo y cena para que estén un poquito más desgorecidas de este frío. Muy bien, si usted quiere aportar, puede dirigirse también hasta las instalaciones de Ircacip, que están ubicadas ahí, muy cerca de la cancha Zapata. El general Alfonso Mendoza, comandante general de la Policía Boliviana, le agradezco mucho por acompañarnos. Hablando de una campaña que a nosotros nos ha tocado mucho el corazón. El de nuestra pequeña Isabelita y Shirley con su mamá. Inicio con usted, general. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, buenos días. Es importante un poquito llegar a las fibras íntimas de todas aquellas personas de buena voluntad que definitivamente colaboran. Es un cambio de mentalidad ya con la señora, por ejemplo. Es importante tal vez a algunas personas que puedan ver datos de sus familiares, porque ya prácticamente está viviendo en el abandono. Sin embargo, el problema de Isabelita, que tiene un problema en el pie, definitivamente es recurso a todos aquellos médicos de buen corazón. Médicos, pediatras, traumatólogos que puedan darle una manito. Hemos estado trabajando en esto ya desde ya lo que ha significado la parte de la entrada folclórica del gran poder. Los chicos han estado en los diferentes centros de mercado, lugares de venta, con sus chanchitos un poquito solidarios. Antes de acá con la señora madre que está pasando un momento difícil, definitivamente es importante también recomendar en todo, no solo acá, sino en todo el país, de que los gobiernos municipales deben asumir su responsabilidad. Tenemos que crear albergues, sobre todo de acogida para personas como la señora que definitivamente no tienen donde vivir. Entonces es importante aquello porque eso pruebe la norma, definitivamente los gobiernos municipales deben asumir su responsabilidad porque el GACIP es un acto de solidaridad que la tenemos a la señora, sin embargo, de repente vamos a tener que ver dónde vamos a poder llevarla a la señora toda vez de que ella ha sufrido un verdadero cambio porque prácticamente se ha aislado del mundo, se ha aislado de la realidad, se sentía desprotegida, se sentía sola, solo, acompañada de sus dos mascotitas y eso no es normal. Finalmente, definitivamente nosotros estamos trabajando y estamos trabajando en todos los departamentos, es importante la coordinación. Muy bien, general, en el caso de Isabelita hay muy buenos resultados porque todos estos chanchitos que ustedes están viendo en este momento están realmente pesados y muchas gracias a la gente que nos ha colaborado. Ah, miren, aquí está. General, son 18 chanchitos. 18 chanchitos que definitivamente van a servir. Hemos aportado nosotros como policía, pero acá yo también voy a hacer otro aporte extra, aparte de lo que hemos hecho. Acá vamos a aportar para la... Aplausos. Aplausos. Que sirven. Es importante, entonces, es importante llegar a las fibras íntimas de la población, definitivamente somos un pueblo unido, un pueblo solidario, definitivamente darle toda la fuerza a su señora madre, usted no pierda la fe. Yo sé que va a tener mucha acogida, usted va a tener toda la ayuda que necesite, definitivamente la vamos a ver acá en meses más, corriendo y disfrutando de la vida acá nuestra querida Isabelita. Shirley, bienvenida. Noto mucha emoción en sus ojos. La verdad, muy agradecida por todo el desempeño que han desarrollado los Gacip Junior. La cargaban para recorrer las calles, no se cansaban, seguían caminando. Me... muy agradecida de corazón por todo el apoyo del general Mendoza, mayor paz y por su disponibilidad de tiempo. Por todos los chicos que han caminado tanto y realmente muy agradecida a la... Yo veía su desprendimiento, lo que le cargaban, el cariño que le tenían a la pequeña. Realmente muy agradecida de corazón por todo el apoyo, incluso la gente que nos aportaba con los chanchitos. Estoy muy agradecida de corazón. ¿Cuánto necesitamos? 15 mil dólares. 15 mil dólares. En el caso de que usted quiera aportar, todavía puede hacerlo comunicándose al teléfono que aparece en este momento, acá en Generador de Caracteres, el 814-0214. Llamando usted este número si desea realizar algún aporte económico para la pequeña Isabelita, porque no solamente son los 15 mil dólares para cirugía como tal, necesita algo que venga antes, durante y después. De verdad, muchísimas gracias a la policía. La gente que está aquí atrás, a mis queridos amigos del Gacip Junior, del Gacip, ahí los suboficiales, tenientes, de verdad, gracias a cada uno de los voluntarios, porque los han visto correteando, tratando de alcanzar a alguno de los perritos, pues eran ellos que estaban intentando que esa familia de mascotas y la señora no se pueda dividir. Ahí tienen algunos de los dibujos que me imagino los he hecho Isabelita. Gracias, de verdad, gracias. A ver, tenemos hoy unos que dicen gracias Mayor Patsy y General Mendoza. Gracias al día de Isabelita. Y estamos, creo, cada uno de los presentadores. También lo ven ahí al General Mendoza, al Mayor Patsy, a Paola Callizaya, Paola Rivas, a gente que de pronto se ha acercado y le ha dado un aporte a nuestra pequeña Isabelita. Y estamos seguros que ella va a estar corriendo, va a jugar. No tienen ni idea la viveza que tiene esta niña. Es increíble. Muchísimas gracias al General Alfonso Mendoza, Comandante General de la Policía Boliviana, al Mayor Víctor Hugo Patsy, del GACIP, y también a la señora Shirley, también a Isabelita y a gente que nos acompaña, nuestros queridos amigos voluntarios. Usted que nos está sintonizando, de pronto ve a personas indigentes en la calle, ¿sabe qué? Le decía yo al Mayor, tienen plástico, tienen papeles y nada más para cubrirse. Ya depende de usted que pueda llevarle un abrigo, un chocolate caliente, ¿sabe qué? Predispóngase a hacer eso. No seamos indiferentes, seamos humanos, seamos hermanos, seamos amigos. Cerramos, permítame esa brigada, con el lema que nos caracteriza, por favor, si me ayudan a decir, porque nosotros estamos cambiando vidas, construyendo futuros. Misión Solidaridad Brigada Al Día